Seguro quieres saber de cuáles son los tipos de videojuegos, ¿verdad? Seguro, a huevo. Pues me presento, soy el Jorja, y de eso mismo vamos a hablar right now. Ahora pues, ¿cuáles son los tipos de videojuegos que existen y existieron? Porque probablemente juegues y no sepas a qué carajo juegas. Pues mira este video y seguro sales del pozo de la ignorancia, porque pongo la carne en el asador para empezar a hablar de esto una vez. ¡Órale! Probablemente, actualmente, demasiada, un chingo, mucha gente conozca el género Battle Royale. Pues seguro has jugado Fortnite, PUBG o Apex Legends, que es lo que está pegando en estas semanas. O por lo menos Free Fire, ¿no? Pues este género tiene muy poco que se popularizó. Sí que había juegos antes, pero no se popularizaron. Ya se me fue la pronunciación. ¿Pero qué carajo es? Pues es un tipo de juego, mayormente online, donde una cierta cantidad de jugadores se les introduce en un mapa abierto con equipamiento repartido por el terreno para que se rompan su madre, principalmente es eso. Siguiendo con lo de romper madres, el siguiente tipo es el de lucha. Principalmente este género va a de darse madrazos en un espacio reducido con algún límite de vida o de salud o algo que pueda marcar la derrota. Pero la gran mayoría se basa en una gran cantidad de personajes, a veces pequeña y a veces con DLC, que tienen su propio estilo de lucha. Así como Mortal Kombat, Street Fighter y Super Smash Bros. El siguiente son los Beaten Up. Beaten Up. ¿A quién se le ocurrió ese nombre? En este tipo de juego, uno o varios jugadores tienen que ir avanzando por un mapa golpeando a todo lo que se mueve o todo lo que se les pone enfrente porque si no, no puedes avanzar. O sea, de eso trata. O sea, esto también me está diciendo que si alguien está en la calle le meto un combo de puñetazos para que se quite de enfrente mío. Eso me está enseñando. El siguiente es muy perecido. Shut them up. Que es básicamente lo mismo, pero a punto de balazos y al final siempre aparece un cabrón que te jode el nivel entero. A huevo. Siempre. Te jode el nivel entero. El siguiente es uno de los más viejitos. Los Arcade. Según la definición de San Google estos videojuegos tienen una jugabilidad simple que termina siendo repetitiva y mayormente son de dos dimensiones. Un ejemplo de esto sería Pac-Man que si analizan un poco pueden darse cuenta que cumple con las características o requisitos para hacer un arcade que son juegos clásicos como los conocemos. Estos están pegando mucho gracias a las nuevas tecnologías de VR. Estos son los videojuegos de simulación donde puedes hacer casi de todo. Desgraciadamente cuando digo casi de todo es porque se puede hacer casi de todo. Pero también tiene su lado chido ya que hay simuladores usados para entrenar doctores y pilotos. Así que mejor no nos quejemos. Pero yo personalmente me quejo. ¿Por qué? Pues porque no te has suscrito a este hermoso canal. ¿Qué te pasa? ¿Qué esperas? Carajo. Estos son terreno de la gran N. Estoy hablando de los plataformeros o plataformas. Quien no juega a un plataformero no sé qué hace con su vida. En este género el personaje va avanzando por un mapa lleno de como su nombre lo dice plataformas, obstáculos, abismos, enemigos, bombas atómicas, picos. En resumen lo que más juega el jugador. Actualmente hay gran libertad por las nuevas capacidades de las nuevas consolas y videojuegos. Otra característica esencial es que se rigen por vidas o por punto de control o algo que marque la derrota. Estoy seguro que por lo menos has jugado a alguno de estos. Estoy hablando de los shooters. En estos años se le está dando un spam horrible a este género. ¿Verdad Call of Duty? ¿Verdad? Estos juegos se tratan principalmente de completar una serie de misiones para avanzar en la trama o durante la trama. ¿Pero cómo hago esto? ¿Cómo? Pues llenando de plomo al que se te ponga enfrente con diferentes armas que caracterizan a cada franquicia o cada época donde se desarrolla el juego que principalmente son relacionados con eventos de guerra o con alguna guerra. Los shooters se dividen en dos subcategorías dependiendo de la cámara. Los de primera persona o first person shooters para los gringos o FPS para los huevones como su nombre lo dice son en primera persona y solo aparece el arma y con algunos añadidos por la pantalla como un minimapa, salud o las municiones y el otro tipo son los de tercera persona donde la diferencia es que la vista es por la parte trasera del jugador añadiendo los datos que tiene un FPS para no decir tanto. Este género a veces no le hace nombre a su honor honor a su nombre hablo del género de estrategia de estos para todos gustos los hay de todos donde el objetivo es manipular algo algún equipo, algunas armas, escuadrón para enfrentar a un contrincante y derrotarlo usando la cabeza. Esto va desde muchas cosas como dije puedes atacar, invadir, saquear que son lo más general o principal que hay hay mucha variedad en resumen pero pues en algunos casos la comunidad no usa la cabeza y usa las maneras más fáciles de ganar y arruinar la experiencia del juego pero pues no estamos para hablar de eso. Y del género anterior se deriva este género llamado MOBA o Multiplayer Online Battle Arena donde dos grupos de jugadores deben luchar en una arena para acabar con el otro equipo o bien para dominar un territorio o capturar alguna cosa de diferentes formas. El siguiente también debe de ser muy conocido hablo de los deportes ya sea fútbol, basquetbol, voleibol, bots hay un chingo de variedad para gustos y colores y te venden el mismo juego cada año que podría salir mal en resumen. Estos son principalmente una representación de los deportes para ser controlados por el jugador algún tipo de simulación pero sin ser una simulación total una representación para decirlo específicamente. Toca hablar de mi género favorito los RPG estos básicamente se tratan sobre que un personaje un personaje va avanzando por la trama y mientras avanza va consiguiendo cualquier tipo de mejora slash habilidades dependiendo del juego y su ambientación y que hace la experiencia del juego más adaptable al jugador y por eso es que están pegando así macizo a estos juegos los días de hoy. Y este género a su vez tiene otro género que es conocido como MMORPG o mejor dicho Massive Multiplayer Online Role Playing Game que son básicamente lo mismo pero con la diferencia que la interacción es contra jugadores y no contra personajes controlados por la inteligencia. A todos nos ha correteado un perro entonces el siguiente género es carreras y que tiene que ver esto no sé pero se me ocurrió estos juegos se basan principalmente en conducir algún tipo de vehículo o conducir lo que quieras con el objetivo de destrozar a tus contrincantes y llegar en primer puesto a la línea de meta pero actualmente no solo son carritos o barquitos corriendo al imbécil ahora se le están agregando muchas variables que hacen más divertida la experiencia o más variables pues. Esta industria no discrimina a ninguna persona y por eso el siguiente género es el de la música. Esto es una serie de pruebas de canto, baile algún instrumento musical lo que quieras que tenga a ver con música o sea música principalmente y sí y si los juegas con amigos es más chila la experiencia porque te puedes reír de ellos. ¿Quién chingados no conoce Guitar Hero? Hoy en día ¿Quién no lo ha jugado? Debe haber gente que lo ha jugado pero son básicamente estos los juegos de música. ¡Música! Y lo más chidori para el final estoy hablando del género Sandbots o mejor conocido como Mundo Abierto donde se mezclan todo tipo de géneros para crear una salsa tremendamente épica. Esto se basa en tener un mapa donde el jugador puede hacer lo que quiera casi literalmente digo casi porque siempre hay una montaña que no te deja avanzar. Puedes mandar al carajo la historia y explorar los hermosos ambientes hermosos ambientes que la mayoría de estos tienen. Como último agregado quiero mencionar los géneros que han surgido a partir de la combinación de otros géneros. Uno de estos es el Survivor Horror que sería una combinación de un juego de acción y supervivencia o a veces sin acción y solo supervivencia con terror y a veces con shooters en algunas ocasiones que porque no mencioné ni acción y supervivencia aquí porque es obvio la misma palabra lo dice y sería innecesario mencionarlo. Y otro género combinado es el Metroidvania que sería una combinación de acción y aventura con gran parecido a las sagas de Metroid y Castlevania como el nombre lo dice. Es obvio. Y esto ha sido lo de hoy. Yo sé bien que hay más géneros pero simplemente se me hizo innecesario mencionarlos por su obviedad. Espero que les haya encantado yo sé que sí yo sé yo sé que sí y por eso mismo le vas a picar al botón de suscribir. Pícale carajo. También al de like no sé qué esperas para hacerlo la verdad me sigo preguntando eso. Al igual comenta qué te ha parecido. Yo soy el Jorge y sin más que decir me despido y hasta un próximo encuentro. Al ratón le gusta el queso y al ardilla la quesadilla.